Corte 44 Entre los temas que hay acuerdo es que disminuirá el dinero que reciben los partidos políticos y se podrá reducir hasta en tres diputados. También quieren eliminar algunos regidores de los cabildos. Ismael del Toro explicó por qué no es conveniente la desaparición total de los diputados plurinominales. Escuchamos. La idea de esta reforma electoral se centra en la reducción del costo de la democracia. En ese sentido, las figuras de reducir diputados plurinominales, reducir dinero de partidos, reducir regidores, es lo que se ha encontrado coincidencia. Ya estamos en una etapa final de trabajo más técnico, de que las propuestas que se hagan no atenten contra disposiciones federales, de la ley nacional de partidos, de la Constitución Federal. Creo que yo lo pondría que estamos en un 90%. En más información, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y las diferentes dependencias del gobierno estatal y municipal ya se reunieron para realizar los operativos de cara a la próxima temporada de lluvias, que iniciará a mediados del próximo mes. En esta ocasión serán más de 22 mil elementos y 4 mil 500 unidades las que estarán participando en todo el Estado. El titular de Protección Civil señaló que tendrán especial atención en las zonas de la sierra, además de las costas del Estado, debido a las tormentas tropicales que contribuyen a incrementar las precipitaciones. Escuchamos. La reunión de hoy ya es para el cierre, ya para la activación del operativo en todo el Estado, que fue ahorita en la mañana donde participaron todas las dependencias de la zona metropolitana, por supuesto las que tienen que ver con este operativo, como son los cuerpos bomberos, las zonas de protección civil, las delegaciones federales, estuvo la Marina, estuvo el Ejército, la Policía Federal, entre otras dependencias como es Conagua. Entonces, ya estamos preparados. Pues bien, hasta aquí la información en este Corte 44. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Ya están aquí mis compañeros de Señal Deportiva.